hola gente sean bienvenidos al canal día más aquí en muestra de juegos y apps en este caso les traigo un juego supervivencia no sé cómo clasificarlo su nombre es siberica ya grabé un vídeo de este juego lo que pasa que me salió corrompido y el juego se veía en forma de cabeza estaba de cabeza la pantalla y trata de subir la youtube arreglarlo un poco y lo subí y si subió todo chueco no se podía ni ver la pantalla bien nada así que nada voy a tener que rejugar la parte a donde lo dejé el problema ya no me va a mostrar la animación del inicio no me va a mostrar el comienzo de la historia nada estoy donde lo dejé así que vamos a hacer un repaso rápido de 10 minutos este es un juego al estilo les la la stay on air que es un juego de supervivencia zombies y esta sería nuestra casa fuck si tienes un poco mal el wifi en este caso yo tengo una sola de las tres barras de wifi tengo una sola así que me anda a trompezones básicamente es un juego last day on air en donde conducir en donde ya las corporaciones se han adivinado de toda la gente y tenemos que tratar de sobrevivir aquí en este mundo futurista al estilo cyberpunk es un last day on air estilo cyberpunk lo que me gusta mucho es el hecho que puedes conducir en algún momento estoy seguro que voy a tener que luchar estando en el coche está superando el límite de velocidad permitido me pregunto si me podrá parar la policía en el juego la historia del juego es que básicamente nosotros tuvimos un accidente en el que casi morimos y nos pusieron un chip en el cerebro somos algo así como un mercenario a sueldo y el chip que nos metieron en la cabeza casualmente está implementado con un programa de una persona de un ser humano que es el jefe de la compañía que lo creó al chip toda esta gente son personas diablos bajón de fps es que yo tengo muy bajos recursos voy a tener que hacer algunas cosas a ver gráficos simplificados no me gusta el hecho que tiene la música muy baja pero muy muy baja ahora mismo tengo mal internet por eso me anda tan mal humilde establecimiento puedes ofrecerte más de 100 métodos para resolver tus problemas siempre y cuando tengas los suficientes credits para pagarlos claro espera con espero conseguir algo gratis por favor no 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 otra vez no diré a tus amigos que si tengo que seguir regalando armas al primero que pasa me veré obligado a cerrar el chiringuito les perdí un favorcillo y ahora estoy en deuda con ellos de por vida vale vale te daré algo pero no vuelvas a venir a por aquí con los bolsillos vacíos eh a 100 créditos todo no está mal bastante barato lo bueno es que tenemos opciones de misión secundaria así que siempre vamos a tener la flechita que nos va a dirigir para todos lados no nos tenemos que preocupar porque tiene modo automático y modo manual pero en el momento iremos con automático como decía el chip que nos implantaron en el cerebro resulta que tiene una persona viva dentro de él así que tenemos como una una ía una cortana dentro de nuestra cabeza que es el sujeto empresarial de la compañía que nos puso el chip tenemos que resolver el hecho que murió hace 5 años y supuestamente según las noticias él se suicidó cuando su compañía fue a bancarrota hay que averiguar si eso es verdad o fue todo un complot y a cambio de eso la conciencia que está dentro de nuestra cabeza prometió que se iría de nuestro cerebro y de paso nos daría una gran paga de créditos que los créditos son los pagos que se usan acá crédito de créditos no hay que ser muy listo también es bastante simple de momento yo he luchado con perros y gente con partes cibernéticas y los vencí solo a puños limpios sin armas así que es mejor guardarse todas las armas para una ocasión muy importante la cual no sé pero de momento sé que todos los personajes enemigos te muertan créditos y con eso compras todo aquí hay cosas como la vida la energía tóxica y la comida así que hay que estar atento a las tres cosas el tóxico si llega a 100% creo que te vas perdiendo vida poco a poco lo único malo de este juego es que el sonido es muy bajo y se escucha todos los ruidos de las calles a mí se me está prendiendo y apagando el juego para que quede claro se me desconecta dos segundos el internet digamos y se sale y ahora se vuelve a conectar solo no pasa nada es un fallo mío porque mi internet está como como que no quiere la cosa vamos carga y ahora y ahora Gracias. 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 Ok. Estamos de vuelta, se me va... Me quedé sin batería. Me quedé con 4% de batería. Carajo. Me quedé con 4% de batería justo cuando estaba grabando. Y aparte me salió un error porque tenía muy poca fuerza en internet. Es que anoche hubo una gran lluvia torrencial y... Me quedé sin internet anoche así que todavía está medio flojo. A ver si con suerte por unos minutos anda mejor ya. No tengo habilidades, no me puedo agachar siquiera. No. O sea, hueso mutante. Solo me queda ir a pelo. De todas formas, voy a subir de nivel rápido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ah, matar enemigos solo hay que hacer eso. En esta zona. Ni siquiera recuerdo lo que estábamos haciendo en las primeras partes. Creo que solo di una introducción ligera a lo que era el juego y el motivo de por qué no grabé desde el inicio. Porque básicamente salió una mala grabación. Creo que algo así había dicho. Muy poco dinero me están soltando. Están pobres. ¿Qué tan grande es el mapa? Ah, no lo puedo revisar. Bien. Perfecto. Uh, caja de loot. Oh, que bien. Un montón de loots fue eso. Vamos a aprovechar porque quiero saber cómo son los loots y demás cosas. De momento es muy... Muy sencillo todo está resultando. Ya que por suerte puede spawnear mucho el ataque. Así que punto a favor. Ok. Ok. Ahora, ¿qué me falta para revisar aquí? Porque todavía me salen unas misiones. Ah, rebuscar contenedores nomás es. Tengo que hacer. Nooo. Nooo. Despertar. Carajo. Podemos recuperar el loot. Sería importante saber eso. Así que, ¿has hecho nuevos amigos? Y ahora menos manos a la obra. Y ahora menos manos a la obra. Supongo que estoy empezando a acostumbrarme a oír voces que me den ordenes. Para reconstruir los hechos de los últimos años tendrás que encontrar a mi ayudante. Se llama Luis Le Pier. No será fácil. Alguien ha eliminado la red de todos los registros de tus empleados. Al final resultará que hice bien en implantarte un localizador. ¿Ni siquiera confiabas en tu ayudante personal? No se puede confiar en nadie. Salgo en uno mismo. No te preocupes. Pronto entenderás a lo que me refiero. Para encontrar el localizador primero tendrás que conectarnos al satélite adecuado. Y para ello tendrás que infiltrarte en uno de mis almacenes y activar un terminal. Oh, a llenar propiedad privada. Conectármete al satélite de un millonario muerto. Encontrar un localizador implantado a escondidas. Todo fácil, perfectamente legal. Estupendo. Manos a la obra pues. Te he dejado algo de dinero en el banco por si lo necesitas. Es más que suficiente para comprar todo lo que te hace falta para la investigación. ¿Qué? M'amoranz belleza. Estará bien. ¿No algo así? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acá te cuentan cosas de la historia que no voy a leer porque es demasiado Esto no ¡Gracias! Estas cosas se ve que son útiles Ok No hay un coso o algo que yo pueda usar para crear objetos Solo puedo comprar ¡Gracias! ¡Gracias! Se ve que no No tengo nada para usar eso Ah, mira Aquí tenemos misión para carrera Pero tenemos que ser nivel 50 y tantos Downtown PVE Sitios PVE Sitios de rango alto para luchar Batallas de clanes Lo malo es que no puedo ir directamente al sitio donde me morí No hay opción Vamos al almacén recomendado Un poquito más de velocidad no hará daño Wow Lo bueno es que podemos ir en auto y no tarda nada eso Si haces bien el minijuego de autos Si haces bien el minijuego de autos Si haces bien el minijuego de autos Llegarás mucho más rápido siempre Eso está muy bien El código de la puerta es 0451 ¿Lo has introducido bien? ¿Estás de WhatsApp? Lo estoy viendo con mis propios ojos ¿Alguien ha cambiado el código? Pues nada Tocarás saltárselo Conozca a un hacker que vive cerca ¿Y qué propones que le diga? Muy buena Tu difunto jefe se ha metido dentro de mi cabeza Y necesita ayuda para acceder a tu propio almacén ¿Podrías echarnos una mano? Diré que te han contratado para investigar mi asesinato Al fin y al cabo es la verdad Se llama Jill Swampy Ya tienes la coordenada de tu apartamento En el navegador Bueno Supongo que me tengo que ir de nuevo Ok, llegamos Todavía no Que buena música tiene el juego Lástima que se escuche tan bajito No hay nada para agarrar acá, ¿no? A hablar con ella nomás Oh, vamos, un bajón de wifi ¿En serio? Se ve que por lo que vi El tema del juego Va más que nada por Eh, ¿cómo has entrado? Vaya Habré vuelto a dejarme la puerta abierta A recoger la pizza Swampy Swampy Me envía Kai Poxman O sea, el que nos conocemos de hace tiempo Y dice que es Esa es precisamente el porqué estoy aquí Me han encargado que investigue su asesinato ¿Asesinato? Pero no se lo había hecho A sí mismo Yo no sé nada Lo juro No me hagas daño, por favor O vamos Tranquilo Te creo El problema es que Para avanzar en mis investigaciones Necesito acceder a un lugar Para el que no tenga autorización Y según me han dicho Tú podrás ayudarme a saltarme Las medidas de seguridad Esto Creo que no lo entiendo Enséñame a romperse Regulados electrónicas Anda Oh, vale, claro Puedo echarte una manita Te veré unas instrucciones de descriptación Que van bien para hackear Cerraduras sencillas A ver, pruebo con este contenedor Sabía que esta cosa se tenía que abrir de alguna forma Ok Descriptar ¿Cómo? Ayuda, ¿cómo carajo era? Tengo que fijarme únicamente en el del medio En el medio Uno Tres Ah Lo has conseguido Pero, ¿tú crees que esto te ayudará a avanzar en tu investigación? Sí, gracias Kai tenía razón sobre ti Era un buen tipo, ¿sabes? Me contrató cuando nadie más quería hacerlo Supongo que había algo en mí Si alguien lo mató, espero que lo encuentres Quiero echarte otro cable He descubierto una vulnerabilidad en Blackpool Space Que la servía para conseguir equipo de primera Aprovecha, eh Pero si te preguntan, yo no he tenido nada que ver Bien Tengo muchas minimisiones ya para hacer Esto es estilo Final Fantasy, la verdad Tampoco el... Tenemos la historia principal Que podemos hacer cuando queramos O podemos ir a hacer misiones Para... Para ahorrarnos la molestia Vamos a ir a hacer Vamos a ir a hacer minimisiones O a acabar con... Uy O a acabar con enemigos Para tener más experiencia Wow, bajón wifi ahí Wow Me di un bajón de conexión Menos mal que solté el botón Porque si no, iba a chocar Y no me da la gana saber Si es que si al chocar Pierdo el auto O algo así ¿Qué te parece? ¿Volvemos a probar? Seguro que hay un montón de cosas útiles en ese almacén Deberías dejar todo lo que necesites en los armadillos Y encontrarás un montón de cosas para llevarte No puede ver No puede ver ¿Vosotros? Si al harcane No puede ver Es por cierto No puede ver Si Enhorabuyan Sí Es por que ejercicio Sé que me tengo que manejar sí o sí con créditos, pase lo que pase. Lo bueno es que haciendo misiones diarias recupero todo lo que tenga. Retirar, retirar, retirar. Bueno gente, espero que les haya gustado el vídeo. Abajo en la descripción, como siempre, van a tener mi WhatsApp para que me lea todo, mi TikTok para que me vean mis trucos de juego y demás. Tendrán el programa de grabación con el Durecorder para dispositivo móvil y PC. También tendrán el link de la descripción para que puedan jugar este juego, que la verdad es muy bueno. Es muy bueno, lo único que yo tengo un wifi en medio del asquete y como tengo que depender de la conexión para jugarlo, de vez en cuando se me cae y apenas vuelve a la conexión se conecta instantáneamente. Es un poco sacada de onda esa, pero bueno, no pasa nada. Después el sistema de subir de nivel no me gusta del todo porque es muy complicado. El sistema de niveles, tú consigues nivel para desbloquear chips únicamente. Aquí. Tienes que ir poco a poco y cambiando los módulos de chips e ir poniéndolos por zonas. Poco a poco se van desbloqueando todos estos espacios para ir poniendo todo. Pero los chips después tienes que encontrarlos, no es así nada más. De momento quisiera saber cómo conseguirlos poco a poco y también el tema de usar la mascota, que debe ser algo interesante eso. En fin gente, me voy despidiendo y espero que les guste este vídeo porque no sé si hacer serie de este juego o no porque tiene pinta que puedo hacer una buena serie de esto. Pero bueno, en los comentarios me responderán ustedes. Nos veremos gente y recuerden siempre disfrutar los juegos al máximo. Me voy porque volvieron a ladrar los perros y me están estorbando la grabación. Bye.